¡Hey! ¿Qué tal chicos? Yo soy Persifereando con... Elani Baby Vamos a resonar a Baby's Chai, Chubi Remix, Omar Kurtz, Leinta Pares, Ale, Mickey Woods Baby's Chai creo que es un artista y Chubi... Bueno, así que vamos... O Baby's Chai, sí, vamos a hablar Y aunque lo tengo al día No soy más pero siempre me he sentido No soy más pero y sé que en vivo No hay video? Sí No hay video This is the remix La baby no es que anda por el cielo Es que la mala lengua siempre está más blanda Pero la mía la tierna temblando Por eso es que siempre me he dicho Baby estoy saliendo de mogis Hoy te quiero ver Antes que salga el sonido Y yo nacimos pa morir Me dijo Yori Ayer fue pa' el doctor Pa' mi se puso al coel Dentro, dentro Yo hoy pa' dentro, dentro ¿Qué es lo que pasa? Esa es la escena M-hmm Pa' dentro, dentro Ahora está más dura Dura ¿Qué es lo que se llama? ¡Dentro! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, mira! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Por favor! ¡No, no! ¡Oh, qué chanteo! ¡Oh! ¡Oh, vamos! ¡Dios mío! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Lo siento, coge el apartamento que está todo eso adentro, dentro, yo voy pa adentro, dentro. Es como que es Senso y Desculpe, pero también tiene algo nuevo, no es como que una ahí, una igual, los flow se están achorados, creo que eso es lo que le está dando también el cortecito actual. Que bueno, hace rato que no lo he escuchado. Lo he escuchado, le metedora. No, 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 no. Tiene un buen flow también con Marco, está dando la foto. Demasiado. Colt. 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 Ca bueno. Oh Dentro Es como un drill en realidad Si Es un drill Por eso que tiene ese senso Pero escucha y te das cuenta O sea no escucha como un sensuario Si Un drill sensuario Si Si Oye pero estuvo chévere Creo que también tiene posante Si Bebe las intrusiones siguen siendo las mismas A las 3 de la mañana A las 3 de la tarde Solo déjate llevar por el low No Me gustó Me gustó Estaba duro Creo que un buen junte Bueno creo que me demoré un poco para decir que era un drill Pero era un drill por los golpes Si si Estaba duro Me di cuenta fue por eso Porque me salió el mailecito ¿Y tú? Yo también También Pero me gustó Está duro Duro Estaba 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 Gracias.